Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar, Blesdysmes. Y el día de hoy, antes de empezar con el tema, les quiero mostrar que ya tenemos nuevo fondo, por si no lo habían notado. Bueno, me quito tantito para que vean qué chulada de fondo. Algún día en otro video les diré cuál es el significado de cada cosa que puse en el fondo. Pero mientras, vamos al tema del día de hoy. El día de hoy tengo que decirles que hemos vivido engañados, pero como YouTube no está controlado por los reptilianos Illuminati y Super Saiyajin fase 3, vengo a revelaros toda la verdad sobre las teorías de la conspiración más famosas y perturbadoras del mundo. Este video fue sugerido por Salva Jaime Villar, también conocido como el suscriptor número 40. Así que, ¡vamos a ello! Empecemos por el principio, ¿qué es una teoría de la conspiración? Es una explicación que mucha gente da a ciertos acontecimientos o fenómenos, normalmente relacionando con ello a grupos de poder. Estas teorías pueden ser creativas, interesantes o inofensivas, pero hay varias que por su contenido o lo que defienden pueden llegar a ser peligrosas. ¿Por qué creamos teorías de la conspiración? Vaya, por la misma razón que creamos mitologías, leyendas y pensamiento mágico. El ser humano tiene una inherente necesidad de explicarse el mundo donde vive, pero algunos en ese afán sí se pasan de veras. Vamos a algunas de estas teorías que en mi opinión... Que la compartan, ¿no? Empezamos por la más ociosa de todas las teorías de la conspiración. Y eso es mucho decir, porque en realidad todas son ociosas. Tienes que tener mucho tiempo libre para ponerte a pensar en una teoría de la conspiración. Pero el terraplanismo está a un nivel más allá. Hay algunas teorías, como las del 9-11, que aunque no se sostengan, uno puede decir... Mmm, no, no, hija se a point. Otra es que uno puede llegar a entender que vienen de sentimientos muy humanos, como la desconfianza o el miedo. Vaya, los antivacunas son peligrosos, pero los terraplanistas, ¿qué? No tienen un punto, su teoría no está basada en que sientan un miedo especial por algo. Ni siquiera son peligrosos. Ellos dicen que la Tierra en realidad es plana y que todo el mundo está coludido para hacernos creer que es un geoide. Mi pregunta aquí es, ¿y para qué? ¿Cómo en qué beneficia a la comunidad científica, a los gobiernos o a la NASA ocultarnos que la Tierra es plana? ¿Me impedirían ir a la Antártida? Descuida, amigo terraplanista, no tengo planes de ir allá. Me gusta mi clima templado. Además de eso, está chida su teoría, ¿no? Como que somos un planeta especial para Papadio. Todos los planetas de todos los sistemas estelares conocidos por el hombre son esféricos. Pero nosotros somos especiales, somos un frisbee. Hay muchas cosas que desmienten el terraplanismo. Desde que Eratóstenes demostró que la Tierra era esférica con dos varas y matemáticas. Están las constelaciones que son distintas para cada hemisferio de la Tierra. La duración de los vuelos transoceánicos, los star trails, la forma en que vemos a los barcos que se alejan del horizonte, los eclipses lunares, las fotografías de la Tierra obtenidas desde el espacio. E incluso que la Flat Air Society tiene miembros alrededor del globo. Esta también es ociosa, pero llego a entender el tren de pensamiento de esta gente. Este celular de gama muy baja tiene más capacidad de memoria y procesamiento que las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Y esto ni en pedo podría llevarme a la luna. Pero es que esta minicomputadora no fue hecha con ese objetivo. Las que llevaron a Armstrong, Aldrin y Collins a la luna, sí. Aunque Collins se quedó dando vueltas alrededor. Qué triste de veras. Pero, ¿de qué va esta teoría? Bueno, resulta que dicen que el alunizaje que se llevó a cabo el 20 de julio de 1969 fue todo un montaje. Y no solo un montaje, sino que este estuvo dirigido por el mismísimo Stanley Kubrick. Director de películas como El Resplandor, La Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio. ¿En qué se basan? Bueno, primero en que, ¿cómo se podía mantener la bandera derecha si no hay aire? Digo, ¿no notaron la varillota atravesada en la bandera? Segundo, ¿por qué no han vuelto a ir a la luna? Fueron cinco veces más. Pero no es como que ir a la luna cueste dos pesos y la NASA no tenga otros intereses. Últimamente se han enviado robots a Marte, telescopios se han puesto en órbita, tenemos ondas surcando el espacio como los Voyager 1 y 2, que son las máquinas creadas por el hombre que más lejos han llegado. Se están planeando enviar misiones tripuladas a Marte, que necesitan ciertas condiciones para ser enviadas. Todo eso cuesta dinero, esperancito. Y si mandaran gente a la luna cada año, no habría presupuesto para todo lo demás. La carrera espacial no se puede quedar en la luna. Tercero, ¿y qué onda con la tecnología? ¿Cómo pudieron ir a la luna si en aquel entonces solo se usaban para todo bombillas y transistores? Este lo alcanzo a entender porque antes la brecha tecnológica era más grande. Un avance tecnológico tardaba en llegar décadas al público en general. Sin embargo, las personas que dicen eso dan poco crédito al avance tecnológico que se tenía ya para 1969. Me explico, para 1969 ya existía ARPANET, que era en términos sucintos un antepasado del Internet. ¿Se habían imaginado que la red existía desde aquel entonces? Tuvimos una segunda guerra mundial que nos dejó muchos avances tecnológicos y no solamente en el terreno bélico. Por ejemplo, fue entonces cuando se inventaron los hornos de microondas. El primer hombre que fue enviado al espacio, Yuri Gagarin, había sido enviado en 1961. Además, la NASA tenía en sus filas trabajando a gente muy brillante. No a tu vecino que cree que el COVID-19 es un invento para quitarle el líquido de las rodillas y venderlo en el mercado negro. En conclusión, sí, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros hombres en pisar la luna. Y a Colin lo dejaron dando vueltas. Entramos al terreno de las teorías que ya están basadas en los miedos de la gente. La más famosa es los reptilianos. ¿Qué son los reptilianos? Pues es una raza de reptiles disfrazados de humanos que controlan a todo el mundo. Pues sí, Esperancita, la desigualdad es tan crítica que el 1% de la población controla el 98% de los recursos del mundo. Pero no son un grupo de 200 reptiles sentados en una mesa triangular decidiendo nuestro destino. Porque para empezar, el 1% de 7.500 millones es 75 millones. Sería muy problemático hacer un club con tanta gente. La siguiente prueba que tienen de la existencia de los reptilianos se basa en fotos. Mira esta foto de Mark Zuckerberg donde se le ven los ojos verdes. Mira la cara de Madonna, está arrugada, obviamente es reptiliana. Mira esta foto, esta persona se ve verde. Tómate una foto con flash, con cierta iluminación. Y dime si no se te ven los ojos verdes o si no salen reflejos verdes en tu foto. Y Madonna no es reptiliana, tiene 61 años. Es normal que una persona de 61 años tenga arrugas en la cara. Pero ¿por qué la reina Isabel ha vivido tanto? Es reptiliana. Men, si tuvieras el dinero de esa señora, Los cuidados médicos y la alimentación que ella tiene no te sería difícil llegar a los 90 años. Además, excepto por las tortugas gigantes, los reptiles viven menos que los humanos. Los reptiles viven entre 40 y 60 años. Los humanos actualmente tenemos una esperanza de vida de 85 años. Los reptilianos no existen. La reina no es reptiliana. Si fuera alguna especie de reptil, tendría que estar tirada 5 horas al sol para poder moverse durante el día. Y creo que en esos términos, los mamíferos tendríamos ventaja. Los Illuminati son básicamente la teoría anterior, pero con mamíferos y ojos en triángulos. Es la idea de que una sociedad secreta controla el mundo y todo cuanto en él acontece. Para esta teoría eligieron básicamente a la sociedad secreta, entre muchas comillas, más ñoña que pudieron. Digo, no existían sociedades secretas más interesantes. Los mazones, los rosacruces, los caballeros de Malta. Estos últimos tienen un país sin territorio. Sí, señores, los Illuminati existen. Pero son básicamente unos señores otaku. Usan símbolos con ojos, hacen reuniones, usan ropas chistosas. No están lejos de tu amigo al que le gusta a Naruto. Solo que con enciclopedismo. Esta sociedad data de la época del iluminismo, también conocido como siglo de las luces o ilustración. Pero no, no controlan al mundo y no son una sociedad súper oculta. Son algo más parecido a los magios de los Simpsons. De hecho, puedes entrar a los Illuminati de dos maneras. Ser hijo de un Illuminati o salvarle la vida a un Illuminati. Broma. Vamos a una de mis teorías favoritas, de las más recientes y de las que yo sin saberlo formo parte. George Soros y el Nuevo Orden Mundial. ¿Quién es Soros? George Soros es un inversor estadounidense que básicamente tiene más dinero que Dios. Y por alguna razón, mucha gente dice que es el mayor promotor del Nuevo Orden Mundial. Mmm, según yo, tiene que ver con que el tipo es multimillonario y es ateo. Bueno, pues la teoría dice que Soros impulsa el Nuevo Orden Mundial. ¿Cómo hace esto? Financiando a las feministas, el lobby LGBT y las luchas por la legalización del aborto. De hecho, la palabra sororidad viene de Soros. Espera un momento, ¿no viene de Sorority? Se dice que las feministas, las personas del colectivo LGBT y las que luchan por la legalización del aborto recibimos dinero del mismísimo Soros para poco a poco implantar un orden mundial que está en contra de las familias blancas, heterosexuales y republicanas. Un segundo, ¿les están pagando? Chale, yo aquí siendo feminista, pro-LGBT y pro-aborto de a gratis. Por favor, los que crean en esta teoría, ¿me pueden decir dónde depositas Soros? Es que no tengo trabajo desde que empezó la cuarentena y pues si Soros te paga por ser feminista y pro-aborto. Querida gente, no puede haber un orden mundial porque primero, el mundo no está en orden. El mundo es caótico. Además, nos tocó a todos vivir en tiempos interesantes. El mundo que muchas personas de generaciones pasadas conocieron ya no existe. Esto no se debe a ningún plan maligno, sino a que el mismo mundo está en constante cambio. ¿Por qué hay feminismo? Porque a pesar de que el patriarcado quedó rebasado hace 100 años en muchos lugares del mundo, sigue existiendo un gran sexismo y una desigualdad que nos lastima mucho a todos. ¿Por qué existe mayor aceptación de las personas del colectivo LGBT? Por dos razones. Reproducirnos ya no es de importancia cardinal. Que sí, esta es la única razón por la cual la homosexualidad fue condenada por varias religiones. Y dos, muchos ya maduramos y entendimos que lo que los adultos hagan con otros adultos en su vida sentimental y sexual no es asunto de nadie. ¿Por qué la legalización del aborto? Estés o no de acuerdo, lo cierto es que esto es un problema de salud pública. Y la legalización ha probado hacernos más bien que mal, porque regula el aborto. Y ya, no hay un plan maligno detrás de esto y no le pagan a nadie. Ojalá nos pagaran. Terminamos con la teoría más de moda en estos tiempos. En esta teoría culpan a la red 5G de propagar el coronavirus. Y esto ni siquiera sé de dónde viene, porque no sé cómo relacionaron ondas electromagnéticas con virus. Pero a ver. La red 5G es una red de telecomunicaciones. Que sí, utiliza ondas para transmitir información. Básicamente como transmitimos todo desde que existe el radio. ¿Son estas ondas peligrosas? Vamos a ver. Pues miren, en el espectro electromagnético que están viendo ahorita en pantalla, estas ondas se ubican en esta parte, marcada en rojo. O sea, antes del espectro visible de luz. ¿Ver el arco iris te ha producido alguna enfermedad, Esperancito? En absoluto que no. Las ondas peligrosas de este espectro son las que se ubican después de la luz visible. Es decir, del ultravioleta a los rayos gamma. Y aún esas dependen de otras condiciones para producirte daño. Como de la cantidad de ondas a las que estés expuesto, el tiempo que estés expuesto a ellas, tengas protección o no, etc. Cuando sales al sol en un día cualquiera, recibe radiación ultravioleta, que es más peligrosa que cualquier onda que venga de las telecomunicaciones. Y no te veo haciendo campañas para que la gente use protector solar. Que eso es mucho más importante. El 5G puede cambiar nuestras vidas, como toda tecnología, y tiene pros y contras. Pero eso obedece otras cosas. A causas sociológicas, a causas de desigualdad, otras cosas. No a que las ondas te causen enfermedades. Y bueno, ya que vamos con eso, el COVID-19 se transmite de persona a persona. Es por eso la insistencia en la distancia social. Es decir, que si sales con tu grupo de amigotes a quemar una antena 5G, es más probable que te contagies por salir de tu casa en grupo. No por la antena. En conclusión, como dije al principio, estas teorías existen debido a una necesidad muy humana de explicarnos el mundo donde vivimos. Pero también debemos ser racionales y aplicarle un poco de escepticismo a estas teorías. Ver si son lógicas, si se sostienen o no. Una de mis frases favoritas del gran escritor Alan Moore, dice que nos creamos estas teorías para tener una sensación de confort. Porque la verdad aterradora es que nadie tiene el control de lo que sucede en el mundo. Y es cierto, nadie tiene el control. El mundo es caótico. Pero entre todo este caos, lo que nos puede ayudar a tener un poquito más de certidumbre es la razón, no la paranoia. Sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Ross, deseándoles un excelente día. Chao. 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 ¡Gracias!